¿Cómo se ha convertido en la fábrica del mundo en los últimos años? Este programa es su primer socio comercial. Eso significa que nuestro mayor número de intercambios se encuentran hoy día con la economía china. Y desde ese punto de vista, China es no solamente hoy día un socio económico, sino que también es muy importante su proyección estratégica, tanto por la disposición geográfica que tiene Chile en el Pacífico, como por la importancia que tiene China para toda la región latinoamericana. Este programa nace básicamente pensando en justamente la importancia económica que tiene China en el año 2011, en los primeros meses del 2011, y pensando en cómo nosotros podemos aumentar la relación de, primero, nuestra facultad con China, pensando en la cantidad, en el volumen de negocios que va a tener la economía chilena en el futuro con China. Y desde ese punto de vista lo que empezamos a hacer fue decir, ok, partamos con el tema del idioma, que nuestros alumnos tengan un plus de manera de poder efectivamente hacer negocios con China. Y el idioma nos llevó rápidamente que no era solo el idioma. Ahí hay que tener también acceso a la cultura, comprender cuáles son las tradiciones del pueblo chino, comprender cuáles son sus costumbres comerciales. Es necesario identificar frases típicas. Cuando uno está en una conversación, si uno no ocupa su propio idioma, siempre va a ser más limitada la conversación. La relación comercial es lo mismo. Si yo la hago en inglés, tanto los chinos como los chilenos van a tener limitaciones, porque la profundidad de conocimiento que se logra en un idioma que no es el propio es diferente. Si yo logro acercarme al idioma de ellos o ellos acercarse a nuestro idioma, la comprensión va a ser mejor. Y desde ese punto de vista, nos planteamos primero el tema del idioma para potenciar a nuestros estudiantes. Después de eso, empezamos a ver que no éramos la única facultad que estaba interesada en aproximar la relación con China. Empezamos a ver que en salud estaba todo el tema de la medicina tradicional. Empezamos a ver que en arquitectura estaba todo lo que se relacionaba con el feng shui, que era de mucho interés también para la facultad de arquitectura. Entonces, hemos ido ampliando nuestra relación con China desde el punto de vista de ir incluyendo otras facultades. Esto se convirtió en un programa de la universidad. Y desde ese punto de vista, hemos hecho otro tipo de actividades que nos acercan a la cultura. Hoy día tenemos un taller de Kung Fu, tenemos también talleres de feng shui. Hemos tenido acá sesiones de danza china. Los estudiantes tienen una gran atracción por esta cultura y por el misterio de China. Nosotros hemos desarrollado también un área que es todo lo que tiene que ver con el idioma para emprendedores que quieren ir a China. Y hoy día China es tan importante en el concierto mundial que hay muchas empresas chinas que van buscando cómo acercarse a este PIF en crecimiento. Y ahí hemos hecho efectivamente el China for Business, que es la manera de aproximar a las empresas. De la misma forma que a nuestros estudiantes, aproximarlo no tan solo al idioma, sino que también a las costumbres, a las tradiciones, a lo que es la usanza comercial, de manera que ellos puedan también tener una mejor relación comercial en el caso de hacer negocios con China. Para este año nosotros nos hemos proyectado, hacia finales de este año, llegar a establecer acuerdos con entidades de innovación China, con centros científicos y también con las más grandes universidades. Logrando eso ya vamos a poder desarrollar un mejor canal de intercambio, tanto de profesores como de estudiantes. Hoy día nosotros tenemos ya dos estudiantes en China, que están haciendo uno un doctorado y otro un magíster, y pensamos ampliar eso. Y desde ese punto de vista también ellos se convierten en embajadores nuestros en las diferentes ciudades de China. Así que yo creo que vamos a ir creciendo hacia allá. Gracias por ver el video.